Oración a la Divina Providencia Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento. Te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédeles la salud y llévalos por el buen camino, y que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén.